Me llena de satisfacción volver a Quino, a mi casa, porque es mi casa, la que soy de mi casa, donde contive grandes amistades, grandes amigos, grandes hermanos, pero más que nada el cariño del público que me lo llevo. ¿Sigue respondiendo la gente a estos jugadores? Claro que sí, aquí está la prueba. Creo que toda esta visión que nos dispensó con su asistencia, en la de Hueso Colorado y aquí de Zacatecac, estamos muy agradecidos por su cooperación y con su asistencia. ¿Se está buscando crear una nueva asociación de futbolistas? ¿Cómo va a ser tu partícula? Pues si me llaman para cooperar, con mucho gusto aportaré mi experiencia, lo que yo tenga para aportar, porque acá todos tenemos algo que aportar, entonces si me llaman yo cooperaré, claro. ¿Algún mensaje para estos equipos de Zacatecac, tercera y segunda división? Pues ojalá y se logren las metas que se trazaron, porque esta es una región netamente futbolera, entonces creo que se merece un equipo en la máxima categoría, no que es la primera división. Y yo les deseo mucha suerte y ojalá en un futuro no muy lejano se logren los objetivos que se trazaron.